Profesores de nueve establecimientos educacionales municipalizados de la región fueron beneficiados con dispositivos tecnológicos para su incorporación en sus metodologías de trabajo a través del proyecto Puentes Educativos de Enlaces. El proyecto propone la integración de tecnologías en el aula haciendo uso de dispositivos móviles y videos educativos que permiten desarrollar clases más dinámicas y motivadoras para los estudiantes de quinto y sexto año básico en las asignaturas de Matemáticas, Ciencias e Inglés. Bueno, este es un proyecto de Puente Educativo, que es un proyecto a nivel mundial y que está también acá en Chile, donde se ha invitado a participar a cinco establecimientos de nuestra comuna, aparte de las otras comunas de Hospicio Guara. Los profesores de los niveles de quinto y sexto han sido convocados en las asignaturas de Matemáticas, Inglés y Ciencias Naturales, porque son las asignaturas comunes a nivel mundial, donde se trabaja en base a la inserción de las tecnologías, fuertemente, ¿no es cierto?, las tecnologías al servicio de la educación, bajando cápsulas de video, creando planificaciones, guías de trabajo, para que nuestros alumnos, a través de las tablets y a través de internet móvil, ¿no es cierto?, puedan tener en situ en la clase videos que tienen relación a su asignatura. Los establecimientos educacionales municipalizados seleccionados fueron la Escuela Básica Fronteriza Tarapacá, la Escuela Pizagua, el Liceo de Guara, la Escuela Domingo Santa María, la Escuela Almirante Patricio Lynch, la Escuela Plácido Villarroel, Colegio República de Italia, Liceo Colegio Deportivo y el Colegio Simón Bolívar. Esto viene a apoyar y complementar el programa educativo que el alcalde Jorge Soria implementará en los establecimientos educacionales municipalizados de nuestra comuna, el cual justamente incorpora una mayor tecnología en las aulas de clases, como el proyecto Teleclases, lo cual permitirá un mayor y más fácil aprendizaje por parte de los estudiantes, mejorando la educación pública. Y está en la línea de lo que nuestro alcalde Jorge Soria tiene, ¿no es cierto?, para la educación municipal de Iquique, de insertar las tecnologías, las teleclases y todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las TIC al servicio de la educación. Tres profesores de cada uno de estos establecimientos educacionales recibieron un tablet, además de participar de jornadas de capacitación en la utilización de estas tecnologías. Básicamente la jornada está orientada a la familiarización de parte del docente, ¿no es cierto?, con las tablets, ¿ya? Esa es una primera parte. Y por otra parte tenemos la idea de que ellos incorporen un contenido didáctico que se llaman habilidades del siglo XXI, ¿ya? Para ello vamos a trabajar en la generación de un proyecto práctico en el cual puedan poner en práctica, valga la redundancia, ¿no?, estas habilidades, ¿no? Para nosotros es fundamental este perfeccionamiento docente en términos de que el alumno hoy día cambió, ¿ya? El alumno de hoy es aquel que nace con la tecnología TAC, entonces, frente a eso también creemos que la labor de instituciones como la nuestra, que buscan este apoyo hacia lo público, ¿no?, es poder potenciar las labores que ya tienen los docentes. Los profesores de acá son muy entusiastas, están muy preocupados de mejorar los aprendizajes en el aula de sus estudiantes y están muy dados a aprender nuevas prácticas para poder innovar y materializar la creatividad utilizando la tecnología siempre para promover los aprendizajes de los estudiantes. Están muy entusiasmados. Los profesores señalaron que la utilización e implementación de estas tecnologías en las aulas de clases les ha permitido que los estudiantes participen más y estén más interesados en aprender. Hemos ya aplicado las cosas en las clases, en las unidades y sobre todo también la implementación de las TICs, que son los recursos, ¿cierto?, de aprendizaje a través de la tecnología, sobre todo video y, bueno, y aplicarlos también para que los niños tengan más motivación. Ha sido un cambio rotundo en lo que es la ambientación de la clase, la motivación de los niños distinta y, por lo tanto, también hay un mejor ambiente que se forma en la sala entre el profesor y los niños y eso genera también que ellos estén como dentro de su ámbito tecnológico. Yo me adapto a ellos en realidad y ellos ya me, incluso, compartimos algunas, digamos, estrategias de la tecnología y eso sí es como muy gratificante. Los implementos que ayudan al mejor aprendizaje de los alumnos, sobre todo en matemáticas, para hacerlo más motivante. Este nuevo recurso de la tablet también nos entrega bastante apoyo, material y, de todas maneras, facilita el trabajo para el alumno y para el profesor. Enlaces tiene como misión mejorar la calidad de la educación integrando la informática educativa en el sistema escolar de acuerdo a las necesidades de la sociedad de la información, centrándose en el desarrollo y la oferta de modelos y soluciones para la integración curricular de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.